Unos 2.000 estudiantes de primaria recibieron becas como apoyo a la educación. Fue a través de la Dirección de Desarrollo Municipal como el Gobierno Federal les hizo llegar 1.200 pesos a cada estudiante. Los apoyos son por los meses de julio y agosto de este año y corresponden 600 pesos por cada mes. Fue el Director de Desarrollo Social Municipal, Arón Flores, quien hizo entrega de las becas a los alumnos, a la vez que invitó a los presentes para que también ellos invitaran a más estudiantes a que solicitaran sus respectivas becas. Gente que ustedes vean también que ocupe becas, que las ocupe, es primordial ver quién niños las necesitan, tráigamelos, vamos a tener ahí un poquito más de becas, tráigamelos para poder apoyarles. Al evento de entrega se dieron cita a grupos de niños de diferentes escuelas del Valle y de este municipio. Fueron 600 estudiantes del área rural y 1.400 del área urbana los que recibieron el estímulo económico. Para Noticias Telemax, en San Luis Río, Colorado, Arturo Delgado Reza.